Ya Estaba tan tranquilo Pensando en ti En tu amor Pero un día tu llegaste Como una buena noticia La más hermosa de mi vida Vamos a ser papás Pero un día tu llegaste Como una buena noticia La más hermosa de mi vida Te esperé En el mes te amé Ahora ya estás aquí Y te amaré Vivir con ti Ya llegaste Ya estás aquí Y la arena Ya está muy feliz Gracias mamá Gracias mamá Gracias mamá Por dejarme vivir Y la papá Ahora Él está muy feliz Gracias mamá Gracias mamá Por dejarme vivir Por dejarme vivir Y la papá Ahora Él está muy feliz Nueve meses Nueve meses Te esperé Nueve meses Te esperé Te amé Por allá Estás aquí Y te amaré Y te amaré 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 Yo ya llegué Yo ya llegué Y estoy aquí Yo soy su hijo Enjami Aquí mamá Y papá Amarán Toda la vida Hasta el final La di la lai, la lai, la lai Quédate igualmente así, no mires hacia mí, que no puedo bajar Si clavas tu mirada, que me lleve el cuerpo, me ha pasado antes que no pueda hablar Tal vez pienses que estoy loco, he cerrado un poco, tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento bien, pero no vas a entender cuando me voy a llorar